Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes y compañía también de mis compañeros Rafael García Villegas, Guamán C. Rodríguez, hola a Laura Régis en interpretación de lengua de señas mexicana. Venimos, pero con todo, ¿verdad? Arrancando la semana, muy contentos. Tenemos imágenes de lo que sucedió ayer en el Zócalo tras una histórica jornada electoral y, por supuesto, Noticias 22 fue testigo de la misma. Así es, es una crónica que vamos a compartir con ustedes más adelante de lo que ocurrió precisamente ahí en el centro de la Ciudad de México. Y la Hispanic Society of America presenta una súper exposición. Imagínense, hay Goyas, hay Velázquez en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Está impresionante. Otra muestra, pero de fútbol, ¿verdad? De ahí nos vamos a otros fetiches, ¿no? Nos vamos al fútbol. Sí, porque es una muestra de la que recorriste, Guamán, que tiene que ver con esas exposiciones, con... Ya se acabó, se acabó. Se acabó la presencia de México, pero tenemos varias cosas que compartir para todos ustedes. Esto y mucho más de Noticias 22, les damos la más cordial bienvenida. Quédense con nosotros. Comenzamos. Tres conocidos artistas de la lente se reunieron para evocar sus años como estudiantes. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos concentró esta cita con la memoria. Graciela Iturbide, Elsa Medina y Javier Hinojosa regresaron a la universidad. Solo que esta vez lo hicieron para recordar su paso por el CUEC y mantener un encuentro con los estudiantes de esa institución. Yo sí estudié cine, pero no lo terminé, porque la directora de ese tiempo me corrió. No digamos quién es, pero me corrió como a otros. Entonces, por suerte, yo tenía de maestro a Manuel Álvarez Bravo y no me importó. Y me fui con él a estudiar fotografía. Me da mucho gusto regresar al CUEC. Yo trabajé en varias películas con Alfredo Yoscovich, con Tony Kuhn, con Leobardo López. Y hice algunos cortitos, pero como dos años y medio nada más estudié cine. Yo no estudié cine en el CUEC, pero sí estudié. En las mañanas hubo una época que no había clases en el CUEC en las mañanas. Y el maestro José Rovirosa implementaron unos talleres que se llamaban talleres libres de fotografía. Donde hubo excelentes maestros, como Lola Álvarez Bravo, Jesús Sánchez Uribe, Gabriel Figueroa Flores. El maestro Nacho López, que fue mi maestro. Que fue el que me formó, el que me enseñó a ver, el que me enseñó a hacer crítica. Y para mí es un gran honor y fue un gran privilegio. Para mí también es un gusto, un placer volver al CUEC. Además, un CUEC renovado, con instalaciones realmente modernas, nuevas. En nuestra época el CUEC tenía muchas limitaciones, muchas limitaciones presupuestales. Nos acomodábamos como podíamos. El equipo apenas alcanzaba para todos, pero para mí es un gusto ver este cambio en la escuela. Porque el cine ha demostrado que es una de las artes que está muy avanzada en México. Durante este encuentro organizado con motivo del aniversario de la escuela, los tres fotógrafos recordaron que los hizo optar por la fotografía. Yo soy una gente solitaria, entonces viajar por el mundo, viajar por mi país con mi cámara, me ha facilitado mucho las cosas. No quiere decir que no extrañe de repente, por ejemplo, trabajé con González Señorito en Babel, haciendo yo fotos. Y no te digo que no extrañe un poquito el hacer cine, pero la foto fija se me facilitó mucho más que hacer cine, para mí. La imagen fija, yo creo que a partir de haber tenido varias experiencias dentro del cine, cine documental, cine de apoyo educativo, etc., pues también me di cuenta de alguna manera que lo mío era la imagen fija, sus procesos, de alguna manera la materialización de imágenes. Y también hay algo de trabajo en solitario, sin querer decir que no me gustan los trabajos colectivos, porque bueno, finalmente creo que me gusta mucho organizar trabajos colectivos con otros fotógrafos, etc. Pero ya la relación un poco más íntima, más personal, más emocional con las imágenes, sí requieren como de algo muy personal. Los viajes, los maestros que los marcaron, la tenacidad y pasión que le han puesto a su trabajo, son algunos de los sentimientos que quisieron transmitir a los estudiantes durante este encuentro. Yo les recomiendo que tengan mucha pasión y mucha disciplina, para que puedan seguir adelante y que aprovechen a la universidad y sobre todo a esta escuela de cine que les está dando tantas facilidades, pero que sobre todo empiecen por su pasión, por lo que están haciendo. Y creo que también es una oportunidad para muchos jóvenes de poder tener un centro donde estudiar. Además de, bueno, hay escuelas privadas, pero esta es una escuela universitaria, que es la UNAM, que en la universidad tenga una escuela de cine, me parece excelente. Ahora falta la escuela de fotografía, la licenciatura en fotografía, creo yo. Yo les diría que sigan sus instintos, que sean rebeldes, que no se den por vencidos, como dice Graciela, que sean muy apasionados de lo que hacen, que sean evidentemente, mientras más se prepara uno, mejor va a poder hablar y decir, estudiar, implica saber comunicarse bien. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues esto nos llama la atención, Laura, porque en México ha habido una historia muy importante de fotógrafos y de fotógrafos que han participado, en un hecho que se llaman los Stills del Cine Nacional, Manuel Álvarez Bravo fue uno de los que hizo esta foto fija para muchas, muchas de las películas de la época de oro. Que es muy importante también el trabajo de la foto fija dentro de la cinematografía. Y hablando de fotografía, ¿les tenemos por acá alguna información, Rafa? Bueno, ya quedamos cada semana, vamos a estar cambiando nuestra galería. Y este es un fotógrafo un poco más joven. ¿Por qué no nos muestras? ¿Qué tenemos el día de hoy? El maestro Pepe Quiroga, que es nuestro coordinador de producción, tomó estas fotos del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Y algo muy interesante. Mira, aquí hay un fenómeno, si Dani me acompaña, primero les voy a comentar, en este vitral que estamos viendo aquí, esta de en medio es una ventana, esta que está aquí abajo, es una ventana que abría Maximiliano y Carlota para ver esto que tienen aquí. Esta es la vista de Paseo de la Reforma que tenían en aquel entonces, desde el Castillo de Chapultepec. Bueno, Laura, ahí tienes también el torreón. Y aquí, bueno, acá atrás de mí también es este torreón donde seguramente también se asomaba para disfrutar de estos jardines. Todo, desde luego, hecho al estilo francés. Es una sociedad muy afrancesada, la de la época, buscando imitar en gran medida a los Champs Célices. Y bueno... Algo le salió bien, ¿no? Ahí tenemos una muestra también del muralismo mexicano, fundamental, como parte del Museo de Historia Nacional. Y una de las salas... Este vitral precioso. Primero la sala de conservación, que es una verdadera joya también. Y ahora sí, otro de los vitrales, que este no tiene ventana como aquel, pero seguramente era el deleite en aquella época, no solo para Maximiliano y Carlota, sino los visitantes de este importante lugar. Oye, también nosotros podemos ir, ¿no? El público está invitado. Ya se los trajimos aquí. Y también la invitación es a estar renovando semana a semana esta galería con las propuestas que ustedes nos tengan. ¿Cómo ves, Weman? ¿Qué opinas de Pepe Quiroga como fotógrafo? A mí me gusta mucho esta galería que está presentándose porque son elementos icónicos del Alcázar, particularmente del Alcázar del Castillo de Chapultepec. Este torreón es una historia impresionante porque ahí se colocó lo que iba a convertirse en el primer observatorio. No se equipó del todo, pero la persona que estaba encargado de ello es la misma que se llevó toda una delegación mexicana hasta Japón a finales del siglo XIX, en lo que fue una de las primeras actividades astronómicas durante el porfiriato y que permitió ahí un guiño muy interesante. Iban a ir a China, pero no pudieron llegar. Llegaron finalmente a Japón y es una de las historias importantes en las relaciones de estos dos países. Y también hay que reconocer que hay que tener muy buena cámara. Pepe Quiroga para lograr esto. ¿Qué más tenemos, mi querido Weyman? Vámonos ahora con más información que tenemos para todos ustedes. ¿Han pensado, por ejemplo, en este término, arqueología computacional? Los vestigios más remotos vistos a través de la más avanzada tecnología es lo que ofrece el libro Arqueología Computacional, nuevos enfoques para la documentación, análisis y difusión del patrimonio cultural. Son 18 artículos, imagínate, hechos por alrededor de 30, 35 investigadores de diferentes partes del mundo, ¿no? Y todos tratan el tema de la aplicación que se puede hacer a partir de todos estos sistemas computacionales, modernos, toda una tecnología que se ha desarrollado y que es de gran apoyo para la arqueología en este caso. Dichos ensayos ilustran algunas posibilidades de métodos en el registro de datos, la clasificación de artefactos, la exhibición y difusión del patrimonio cultural, entre otras. Yo siempre he tenido mucho interés y he publicado varias cosas sobre la historia de la arqueología, todo el desarrollo de la arqueología y demás. Y dentro de eso yo recuerdo cómo allá en los años 60, por ejemplo, el sistema que se usaba apenas empezaba a aplicar la computadora en arqueología, ¿verdad? Sobre todo en el Museo de Antropología. Pero, digamos, en esas épocas lo que se hacía era comprar tarjetas perforadas, ¿verdad? Cada perforación tenía un tema específico, ¿verdad? Lítica, cerámica, arquitectura, lo que fuera. Y con un gancho de tejer de la abuelita, metía uno en las perforaciones para sacar y tener todo, digamos, las tarjetas que trataban alguno de esos temas. Publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Arqueología Computacional es la segunda publicación de la Red de Tecnologías Digitales para la difusión del patrimonio cultural, cuyo objetivo es generar un nuevo marco de referencia teórico y metodológico para el estudio y propagación del pasado mediante métodos computacionales. Entonces, el libro además está muy bien ilustrado, ¿verdad? Y los temas son de una variedad impresionantes, ¿no? Vienen análisis computacionales, por ejemplo, de códices, viene de petroglifos, de piezas del Templo Mayor, de, en fin, una variedad, ¿verdad? De conjuntos arqueológicos, de mapas, por ejemplo, que ha sido posible aplicar toda esta tecnología. Entonces, esto abre unas perspectivas impresionantes a la investigación, al investigador. El libro deriva del trabajo interdisciplinario y multisectorial impulsado desde el INAH a través de la Red del Programa de Redes Temáticas de Conacyt, la cual aborda las condiciones técnicas, intelectuales, legales y económicas para que las tecnologías digitales coadyuven a mejorar el análisis y la difusión del patrimonio cultural. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Una propuesta fascinante para acercarnos a nuestro pasado y que no nos extrañe que en un futuro, quizá muy lejano, los arqueólogos estén desenterrando tabletas y teléfonos celulares y que sea la arqueología para entender nuestro presente. Y bueno, hoy se acabó, de nuevo, en octavos de finales, el sueño para México, de pasar al famosísimo quinto partido, pero el fútbol se sigue viviendo en nuestro país con una exposición muy interesante. Guimán, sin día ya estuviste en la mañana precisamente después de esta derrota ante Brasil. Así es, en el Zócalo, como todos saben, hay una pantalla enorme en donde se han podido ver diferentes partidos de este Mundial en el Zócalo y la gente, por supuesto, hoy estaba enfundado en sus playeras de la Selección Nacional y muy cerquita de allí, en la calle de Moneda, hay una exposición que tiene que ver con el fetiche, pero no al que estamos acostumbrados nosotros, no a la Mona Lisa, no a las pinturas o las esculturas, sino a las camisetas, a las poleras, como dicen en Sudamérica. Convirtiéndose en piezas de culto, de museo y que también nos hablan de una historia, porque el deporte también es una forma de acercarnos a una sociedad. Por supuesto, es como decía hace un momento Rafael, cuando los arqueólogos están trabajando y encuentran, ah, mira cómo comían hace 200 años, cómo se vestían, cómo celebraban, en qué creían, bueno, alguna vez nos pasará esto, nos estaremos para comprobarlo. El juego de pelota hoy es otro, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, vamos a recorrer un poquito esta exposición. Para los detractores del fútbol, es fácil etiquetar todo con una frase lapidaria. No me gusta el deporte, cuando en realidad lo despreciable puede llegar a ser la industria del espectáculo, que a los actos lúdicos y al juego los homologa y limita bajo el concepto de deporte. Pero bajo esa industria están esas figuras y personajes, cuyos actos concentran las aspiraciones de una sociedad a través del uso de sus habilidades corporales. Esas personas, cuyos actos están más allá del deporte y habitan el espíritu humano. Ese es el territorio de los héroes, aunque nunca hayan ganado una gran batalla, porque son más importantes sus actos. Muchos de ellos ya no pisan el césped, otros ni siquiera caminan entre nosotros. Pero hay vestigios que nos recuerdan que no fueron un sueño colectivo. De eso se trata la exposición Fútbol, una pasión mundial, que está en el Museo Nacional de las Culturas. Junto con el tío Alan Peniche, desde muy chiquitos hemos sido apasionados al fútbol. Conforme uno va creciendo, creo que uno va adquiriendo ciertos gustos o adquiriendo pasión por otro tipo de artículos, como por ejemplo playeras, ir buscando balones. Entonces una vez un tío llamado Agustín Peniche, jugador del Necaxa de los 60, él nos obsequió su playera cuando jugó en los 60. Entonces ahí fue cuando nos empezó a gustar toda esta parte de la historia del fútbol, cosa que muchas veces en México olvidamos. Lo mismo está la camiseta de Ronaldinho cuando estuvo en los Gallos Blancos del Querétaro, o la de Hugo Sánchez en el Real Madrid, que es la chamarra del Atlético Español. Sin embargo, el recorrido interesante es a través del uniforme de la Selección Nacional de Fútbol, con esa chamarra verde que recuerda el mundo unido por un balón que detona en el presente las memorias de un México bello que afortunadamente quedó atrás. Ahí es donde vemos la camiseta de México 98, el uniforme firmado de Jorge Campos que él mismo mandaba a confeccionar, la camiseta de Osvaldo Sánchez de Corea-Japón, o la camiseta de Oribe Peralta cuando la Selección Sub-17 le ganó a Brasil en 2005. También hay vestigios de esos viejos tiempos cuando los futbolistas, antes de ser las superestrellas internacionales, eran parroquianos en la cantina del barrio. Tenemos unas zapatillas de 1930, balones de 1900, tenemos una playera firmada por Maradona, o la de Nacho Trelles. Tenemos también la indumentaria de Nacho Trelles cuando fue director técnico de la Selección. Hoy en día a veces todos traen la playera del Chicharito, ¿por qué no traer la de México del 86? O la del legendario México del 98. No, es una pequeña parte de la colección. Estamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. La exposición Fútbol, una pasión mundial, estará un mes en el Museo Nacional de Culturas Populares. Bueno, pues ahí está una muy buena colección para quienes no solamente... Me gustó la frase de Gabriel García Márquez, quienes estamos en el fútbol, lo que quieren ver es un buen partido. ¿Será cierto eso? La frase es bella, pero ¿será cierto que lo que quieres ver o lo que quieres ver es ganar a tu equipo? Yo creo que eso, y eso sería tema para una conversación larga, Laura, esta idea de ganar, del competir, de los jugadores como una estructura en una maquinaria, es verdaderamente moderno. Realmente frente a lo que estamos es al juego, en donde el cuerpo participa, y eso es mucho más antiguo que estas maquinarias y esta idea de ganar. Y tendríamos que darle prioridad a eso. Bueno, nos vamos a la pausa. Rafa nos tiene un anuncio antes de este corte. Rafa, adelante. Aunque yo concuerdo más con Borges que con García Márquez. Lo sé, lo me consta. Aunque todavía no hay fecha concreta, María Luisa Mendoza, la china Mendoza fallecida el pasado 29 de junio, será homenajeada a nivel nacional, así lo dio a conocer María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, quien añadió que los preparativos comenzarán una vez pasados los primeros días de duelo y serán organizados por Genei Beltrán Félix, coordinador nacional de literatura, y por supuesto en Noticias 22 también estaremos siguiendo muy de cerca este más que merecido homenaje. Una pausa y volvemos. Bueno, hace rato hablábamos de fotografía de esta manifestación artística y a propósito, fíjense que se anunciaron a los ganadores del concurso que reconoce a quienes se capturan en imágenes la riqueza natural de México, fotógrafos de naturaleza. Vamos a ver. El rico patrimonio de flora y fauna que posee nuestro país se vio reflejado en las 9,566 fotografías enviadas por diferentes artistas de todo el país y con las cuales respondieron al Cuarto Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, convocado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO. Fueron tres categorías principales, fotografía adultos, fotografía jóvenes y video, cada una a su vez con subcategorías. Marlon Emilio Celis fue el primer lugar en la categoría jóvenes. Pues en mi casa cerca, yo vivo en Huichilac, Morelos. Entonces ahí encontré un animalito que es como un insecto hoja en una planta cerca de mi casa. Decido salir en la mañana, tomo la fotografía y solo tomo una que es lo interesante y con esa mando el concurso. Yo no sabía del concurso, pero se inició en diciembre y mando mis fotos tres días antes de que acabara la convocatoria y resulta que quedó como finalista. Participación especial tuvo en esta edición el Estado de Morelos a través de su Comisión Estatal de Biodiversidad. Al concurso respondieron tanto fotógrafos experimentados como amateurs. Es una recolección de videos que, de hecho, mi primo y yo hemos estado recolectando hace más de cinco años. Y pues vimos el concurso y fue como juntar todos y hacer un video bonito de todo lo que hemos visto estos últimos cinco años. El video dura como un minuto 30 segundos y es de animales acuáticos, de tiburones, ballenas, tortugas, bancos de peces, móbulas. Estas imágenes se incorporarán al Banco de la Conavio y a Mosaico Natura México. 73 de estas imágenes se exhiben en la exposición Visiones de la Naturaleza en las rejas del bosque de Chapultepec. Siempre tratamos de mostrar en sí las bellezas ya sea naturales que hay en nuestro país, en especial en Los Cabos, en la Baja California Sur, pero igual tratar de dar nuestro garinto de arena y consentizar a la gente que a veces ponele los tiburones, no son malos, o que al mar de mantas, igual las mantarreas que no es como que te vayan a ver y te pueden llegar a picar o que te pueden hacer algo. Siento que igual por la fotografía o los videos que hemos tomado, la gente se da cuenta que si tú respetas a los animales, los animales se respetan a ti. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, seguimos platicando de naturaleza y bueno, ¿se acuerdan, Huemansin, Rafa, que hace no mucho platicamos acerca de varias manifestaciones en torno al rescate de la vaquita marina que es el único cetáceo endémico de nuestro país? Bueno, pues resulta que hay una muestra que pretende concientizar y mostrar a la gente el valor de esta especie. Y no solamente eso, el delicado equilibrio que permite que exista una especie de estas características y que esta tragedia que está viviendo porque son muy pocos ejemplares no se repite. Y ya lo han vivido animales a lo largo del planeta que están completamente extintos y yo creo que es momento de tomar las medidas necesarias más allá de estas manifestaciones artísticas despertar la conciencia de la ciudad de Andrés. Y por ello se presenta esta exposición en el Museo de Ciencias de la UNAM. Vamos a verla. La pesca clandestina y la contaminación son algunos de los factores que provocan la desaparición de especies como la vaquita marina, cetáceo al borde de la extinción. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la situación, el Museo de la Ciencias Universum presenta la exposición Vaquita Marina entre redes, una historia que no debe repetirse. Mira, todavía hasta hace cinco años, quizá un poquito más, la población se estimaba arriba de 300, 400 vaquitas. Los últimos registros, si estamos hablando de este año, nos arrojan cifras de menos de 30 ejemplares. A través de los instrumentos como los cipods, que son hidrófonos que se están captando todo esto, desafortunadamente ha arrojado estas cifras. La exposición está dividida en cuatro secciones, grandes secciones, que te van a llevar de aspectos generales, evolución de los cetáceos, características anatómicas y biológicas de la vaquita, un poco de la totoaba, nos vamos adentrando a una zona en donde te vamos a través de un videomapping maravilloso, te vamos a ir adentrando al mundo de la vaquita, dónde vive, cómo vive, cuáles son las problemáticas, las amenazas que está enfrentando, para que una vez que con todo este contexto, tú pases a una tercera etapa en donde vienen las acciones de conservación. La vaquita marina mide alrededor de 150 centímetros y pesa cerca de 50 kilogramos. Pertenece al mismo grupo que los delfines y se caracteriza por tener el rostro cubierto de un color más claro. Además, habita en la reserva del Alto Golfo. La pesca de la totoaba, especie marina que se comercializa en alto costo en el mercado asiático, es otra de las causas de la desaparición de esta especie. Como pueden ver aquí a mis espaldas, están colgadas las redes simulando cómo se colocan en el mar. Se sostienen en la parte de arriba por unas boyas, dejan caer las redes, el largo es tremendamente grande, son redes de kilómetros de distancia y de largo, perdón, y tienen al final unas anclas porque las características del Alto Golfo es un oleaje muy intenso, la marea puede alcanzar 7 metros y descender en un tiempo relativamente corto y entonces son redes que se mantienen ahí. Muchas veces los pescadores las pierden de vista y las consideran perdidas. Esas redes quedan a media agua y se les considera como redes fantasmas. Vaquita marina entre redes, una historia que no debe repetirse podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues esto que estamos compartiendo con ustedes nos hace muchas preguntas, estábamos conversando justo hace un momento, Laura, cuando veíamos esta nota, tú nos mencionabas cuál es el problema que existe con esta especie que... Sí, es que yo tuve la oportunidad de ir a investigar porque es uno de los problemas que tiene México en cuanto a la lucha contra la piratería, digamos, marina que todavía existe y es que muchos buques llegan porque en Asia, en países asiáticos, existe la creencia que la llamada vejiga respiratoria o buche de la totuaba tiene poderes afrodisíacos, lo cual desde luego es un invento total y aunque así fuera, la pescan, solamente le quitan esta parte de su cuerpo, lo demás lo tiran y se lo llevan aprovechándose quizá de la imposibilidad de tener vigilancia y patrullaje absolutamente por toda la zona marina del Alto Golfo de California. Es grave, es muy delicado, pero esto está penado por la ley y cuando los atrapan la verdad es que se van a la cárcel. Pero lo que dice Hueman es que también esta nota que ya cuando hacen las requisiciones o las pesquisas encuentran pura lata. Así es, porque ya tienen la fábrica dentro de los barcos, entonces bueno, pescan y al mismo tiempo van procesando todo y van tirando todo lo demás al mar. Sí, no, gravísimo, lamentable. Vámonos a otra cosa, a otro tema, de ahí nos vamos a la música, Rafael, el más inglés de los alemanes. Pero este nada más comparte el nombre con el protagonista de esta pieza teatral con otro tema muy delicado que es la trata de personas y te refieres a George Friedrich en el más puro alemán. Y esta es una obra que nos invita a reflexionar con este nombre sobre la trata de personas. Luego de tres exitosas y necesarias temporadas, Teatro Mondo presenta en el foro la gruta del Centro Cultural Helénico Händel, una ficción documentada. Es un proyecto cuya visión nace de la cabeza de Sofía Silvin y ella fue la que me invitó a trabajar. Ella un poco ya tenía muy pensado quién iba a ser su equipo, cuál iba a ser el tema a tratar y a mí lo que me tocó fue hacer una investigación exhaustiva acerca del tema. Es un proyecto cuya dramaturgia se hace a partir de la base de una larga investigación documental que tuvo que ver desde testimonios, datos duros, datos periodísticos, libros, etc. ¿Pueden convivir la enfermedad social y el amor? Esta fue una de las premisas sobre las cuales fue concebido el texto de Händel y sus historias. El tema que eligió Sofía para tratar al principio es la trata de personas y lo que intentamos hacer a partir de la investigación es ser lo más imparciales al momento de tratar ese tema es presentarlo tal como es. No tratar de escudarnos en héroes o en villanos, no tratar de señalar por el hecho de señalar, sino presentar a los personajes de la manera más real posible para que se entendiera lo grave que es este problema pero también porque está tan normalizado en una sociedad. Creo que vivimos en una sociedad en donde más o menos el acoso y la violencia está muy normalizada en muchos términos. no es una obra moralista o aleccionadora son tres historias basadas en hechos reales sobre la trata de personas en México historias de seres humanos bellos contradictorios complejos ambiciosos y con sueños. Sí, los personajes llegan a México pero no todos son mexicanos y parte de lo que queríamos ver es cómo la Ciudad de México es un centro en donde se concentra esos negocios ilícitos, esa trata de personas. Uno de los personajes por ejemplo es una mujer polaca que llega a través de la venta de una venta en internet además que es más común de lo que creeríamos. Otro personaje es un brasileño transexual y intentamos visibilizar también los problemas de estigmatización social ante los que se enfrenta la comunidad trans y cómo a partir de esos problemas es tan fácil que se vuelvan víctimas en este negocio de la trata de personas. La trata de personas es el tercer negocio ilícito que genera más ganancias en el mundo y México es un país que se encuentra en una posición central en el mercado mundial de la trata de personas. Me gustaría abiertamente invitar a todos a que vengan al foro La Gruta del Centro Cultural Helénico a la temporada de Jande. Con información de Salvador Perches Galván César H. Meléndez Noticias 22. Bueno y ahora vamos con un asunto que desde luego está en la realidad pero que ha generado una pieza digamos literaria y documental también un documento. Así es se trata del trabajo de Jorge Volpi que bueno ha sido muy bien recibido ha tenido una presencia muy interesante en diferentes medios y bueno aquí en Noticias 22 por supuesto. Así es una investigación tras pasar los distintos elementos en torno al caso de Florence Casselli y esta es una novela criminal. El 9 de diciembre de 2005 el noticiero Primero Noticias transmitió presumiblemente en vivo un operativo por parte de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones en el que se capturaba a la ciudadana francesa Florence Casselli y a Israel Vallarta como parte de una banda de secuestradores. A decir de expertos el caso estuvo plagado de irregularidades como el montaje televisivo de la captura la falsedad de testimonios y pruebas la creación de testigos falsos y errores e inconsistencias en el proceso judicial. El conflicto escaló hasta niveles de la diplomacia entre Francia y México respectivamente gobernados por Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy en ese entonces. Luego de varios años de investigación entrevistas con los involucrados y lectura de expedientes el escritor y abogado mexicano Jorge Volpi publicó una novela criminal que le valió el premio Alfaguara de novela. El libro fue presentado en el Instituto Mexicano para la Justicia en donde Jorge Islas lo definió como novela sin ficción, novela documental, periodismo narrativo y crónica literánea. No puedo dejar de mencionar al profesor Giovanni Sartori cuando se refería a la videopolítica, la desnaturalización de lo que puede crear la televisión para los efectos de la buena ciudad. Pero esto lo traslado a un término llamado videojusticia. Cómo un video manipulado, un video que está previamente pactado, puede generar desastrosas consecuencias para la seguridad jurídica de dos personas que presumiblemente por lo que se ve en el expediente nada tenían que ver con el asunto para el que fueron imputados. Otro de los personajes de la novela, protagonista también en la vida real de este caso, es el abogado Agustín Acosta. Hay un dato trágico. Para poder, para condenar a Florence o para mantener a Florence, la policía o bien dicho el Estado mexicano decidió sacrificar a toda una familia mexicana, a los Vallarta. El libro no está terminado, es un libro inconcluso y un libro al que le falta un último capítulo, más que una segunda parte, creo que lo que le falta y le seguirá faltando es un último capítulo, una especie de epílogo a esta historia, un epílogo que si en realidad se hiciera la mínima justicia que invocamos justamente aquí, tendría que concluir con la libertad de Israel Vallarta y de uno de sus hermanos y uno de sus sobrinos que siguen en la cárcel. Jorge Volpi señala tener una lectura cada vez más clara de la repercusión de su novela. Y es la normalidad, la normalidad que parece estar presente en este y en muchos otros casos y la normalidad con que aceptamos vivir en un país donde no existe la justicia. Eso es algo que quizás todavía conforme han pasado justamente los días desde que se publicó el libro y desde que terminé de escribirlo, me ha ido quedando más claro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues uno de los casos más controvertidos de la justicia mexicana de las últimas décadas, diría yo. Y me dice Jorge, todavía falta el epílogo que sería lo óptimo. Sí, a mí me llama la atención ahorita que dices controvertidos, Laura, sí, es cierto, la diferencia es que aquí está incluida Francia. Me parece que casos como esos... Claro, por eso está visibilizado y por eso tuvo la... Y si no, bueno, pues tenemos presunto culpable, por ejemplo, ¿no? Es un caso que gracias también a la visibilización que le dio que hubiera una cámara siguiendo este caso a un documental, bueno, pues nos enteramos y cuantos no conocemos. Exactamente. Queda esto la reflexión, mientras tanto, una pausa, ya volvemos. La creación abstracta llega a Posta, Malemania y celebra la trayectoria del artista Gerhard Richter que a sus 86 años se ha consolidado como uno de los creadores más influyentes de los últimos tiempos. y para hablar de esta singular muestra saludo con mucho gusto a la corresponsal de la Doce Vele, María Luz Moraleda. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal amigos del Canal 22? Así es, es el artista, uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo y Gerhard Richter reúne lo mejor de su trayectoria de museos pero también de colecciones privadas en el nuevo Museo Barberini de Potsdam, una ciudad aledaña a Berlín y esta exhibición tiene un título clave en toda su trayectoria se llama Abstracción y es que en el museo se van a poder alrededor de 90 obras que muestran los diversos estilos por los que ha pasado el artista desde sus creaciones en los años 60 con esos cuadros en tonos grises inspirados en la fotografía en blanco y negro pasando por sus esculturas sus gráficas o sus cuadros más figurativos donde la naturaleza adquiere una gran importancia. De sus últimas etapas destacan sus cuadros más coloridos con sus característicos trazos de espátula pero también sus raspadores que él mismo crea o también podemos ver últimas obras donde incorpora el cristal. Hablas de una transición cromática que ha caracterizado al creador de Dresde quien se asegura haberse inspirado en sus primeros trabajos en la obra de Jackson Pollock y precios sorprendentes. Así es, es el que más cotiza a nivel internacional sus obras rompen récords en las subastas incluso las obras menores alcanzan las seis cifras según la plataforma Artnet sus obras han acumulado más de 800 millones de euros en subasta y aunque hay que decir que él cada vez se queja más de la especulación de su trabajo o critica que cada vez se habla más del dinero que de arte también hay que recordar que es un artista muy interesante porque se formó en la Alemania comunista aprendió las técnicas de dibujo y de murales soviéticos y antes de que se levantara al muro logró marcharse a la parte oeste de Alemania donde desarrolló su carrera y a partir de los 70 pues sobre todo se centró en el expresionismo abstracto y siguió cosechando éxitos hasta el día de hoy en los grandes museos de todo el mundo. un personaje fascinante desde diversas perspectivas y dime María Luz ¿hasta cuándo podemos visitar Potsdam para disfrutar de esta muestra que tengo entendido también se ubica en un lugar histórico en un museo recién restaurado? Pues tienen tiempo desde ahora hasta el 21 de octubre además vale la pena visitar este nuevo museo el Barberini porque se encuentra en el centro histórico de Potsdam la que era la ciudad residencial de la familia real prusiana y es patrimonio de la humanidad en realidad el lugar era un palacio barroco del siglo XVIII erigido por orden del emperador Federico II este edificio fue destruido en la segunda guerra mundial como muchos ahora se reconstruyó y justo este año fue la inauguración de este palacio ahora convertido en un museo cuya exposición más importante es esta la de Gerhard Richter de todo el año un pretexto más para darnos una vuelta por Alemania muchísimas gracias y un abrazo María Luz a ustedes saludos pues ahí está la invitación María Luz Moraleda corresponsal de la Deutsche Welle Laura Wehman una muestra que no hay que perderse además está bien interesante yo recuerdo hace unos tres años más o menos durante la semana de cine alemán se presentó un documental de Gerhard Richter que además es fantástico se meten a su estudio y prácticamente están con él conversando mientras pinta mientras genera sus cuadros es un documental verdaderamente fascinante ojalá lo puedan buscar en la red no sé dónde hallarlo pero es un tanto la obra del artista como el documental son fascinantes es un artista extraordinario y que me parece que en la página se pueden apreciar algunas de las imágenes así que bueno acudan a la página del Museo Barberini porque ahí también pueden acercarse a estas piezas vamos a hacer un recorrido ya que estamos en Alemania sí, le seguimos Barbie la muñeca más famosa del mundo vuelve a romper el estereotipo esta vez tomará el rol de ingeniera en robótica y motivará a las niñas mayores de 7 años a aprender técnicas básicas de programación con el programa para computadoras Tinker de acuerdo con las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos solo el 24% de los empleados relacionados con ciencia tecnología ingeniería y matemáticas fueron ocupados por mujeres en 2017 este oficio se suma a la lista de más de 200 profesiones que ha tenido Barbie durante sus 60 años de existencia objetos personales de Malcolm X Rosa Parks y otros íconos de la lucha por los derechos civiles serán puestos en subasta por la compañía Guernsey con sede en Manhattan se trata de más de 700 lotes en los que se incluyen una casa en Detroit, Michigan donde se cree que Rosa Parks vivió y un documento que detalla el primer encuentro de la activista con Martin Luther King en esta venta programada los días 25 y 26 de julio se incluyen memorabilia del cine afroamericano del siglo XX la exposición Michael Jackson on the Wall rinde homenaje al príncipe del pop con una variedad de imágenes inspiradas en la leyenda de la música los trabajos integran distintas técnicas desde pinturas collage videos e instalaciones la muestra se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres y permanecerá abierta hasta octubre posteriormente llegará a Francia Alemania y Finlandia pues otra probadita de las muestras de la arqueología del futuro vamos a una brevísima pausa hay más aquí en Noticias 22 ya volvemos les tenemos una gran exposición una super exposición así es es algo que hemos estado bueno lo comentamos al inicio de Noticias 22 pero que ha levantado también grandes expectativas porque reúnen obras que son muy bellas y que bueno para verlas tendríamos que irnos a algunos museos distintos en España y eso también habla de el arte del coleccionista que hemos platicado la trascendencia que tienen aquí tenemos en México un par de museos gracias a estas colecciones y ahora una muestra sin precedentes en el Palacio de Bellas Artes Estas piezas representan la pasión de Arker Huntington por el mundo hispánico y que lo llevó a coleccionar pinturas esculturas libros textiles y artes decorativas desde finales del siglo XIX hasta principios del XX de igual modo fundó la Hispanic Society of America la cual ha continuado su vocación hasta hacer de esta colección la más importante de arte hispánico en el mundo alrededor de 200 piezas de este acervo se exhiben en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la muestra Tesoros de la Hispanic Society of America piezas como el retrato de la niña de Velázquez llegan por primera vez a México el retrato de una niña de Velázquez es el cuadro más personal de él y en realidad es casi el único cuadro personal de Velázquez porque fue pintor del rey hizo retratos de los hombres más importantes y tenía encargos reales en realidad es un cuadro sin terminar porque se puede notar que el vestido de la niña nunca terminó y se sabe que este retrato estuvo en su taller hasta su muerte se piensa que a lo mejor es una nieta de Velázquez la muestra revista importancia no solo por la factura de las piezas sino por dar un amplio rango temporal de casi cuatro mil años y que pasa por la España árabe el medio evo y la hispanoamérica virreinal muestra de ello son dos ejemplares de libros como una crónica de Sigüenza y Góngora y otra de Sor Juana sobre la llegada de un virrey y al Nuevo Mundo ambos de 1680 tenemos aquí la doctrina breve del arzobispo Sumálaga que es el primer libro impreso en las Américas y en la ciudad de México también el libro que tenemos aquí es la crónica de esa entrada del virrey y descripciones del arco triunfal que se llama Teatro de Virtudes Políticas y es del año 1680 Filipe de Montevelo destaca las características de esta colección pero sobre todo define el carácter del arte hispánico bajo un solo techo en un solo edificio no hay en este mundo no hay en las Américas no hay en España un museo que abarca la totalidad de las artes y la cultura por su carácter de gran fuerza espiritual es una estética que trata de de encontrar la raíz de las emociones humanas un carácter de humanidad muy especial muy difícil de definir que las obras mismas hablan de ello Tesoros de la Hispanic Society of America estará abierta en el Palacio de Bellas Artes hasta el 23 de septiembre de 2018 Noticias 22 Víctor Gaspar para no perderse impresionantes además me llama mucho la atención que esté por ejemplo un libro de Sigüenza y Góngora que fue nada más y nada menos uno de los intelectuales del siglo XVII que tenía un teta-teta un encuentro contra todos aquellos porque habrán de saber que hubo una campaña de desprestigio a los intelectuales de América que parece que todavía ocurre en algunas universidades europeas en donde no, ahí no pasa nada ahí no tienen universidades ahí no tienen librerías y Sigüenza fue de los primeros en establecer no solamente abrazar el conocimiento de los pueblos mesoamericanos sino responderle a estos detractores Esta es la invitación a darse una vuelta al Palacio de Bellas Artes y a continuación ya lo anticipábamos al inicio del programa La Crónica Laura de lo que sucedió ayer Efectivamente nosotros estuvimos dándole cobertura al acontecimiento desde las primeras horas de la mañana y esto concretamente es lo que ocurrió en el Zócalo Capitalino vamos a hacer un repaso Han pasado 12 años desde que Andrés Manuel López Obrador se postuló por primera vez a la presidencia de la República Mexicana la tercera es la vencida dijo en diversas ocasiones para describir esta carrera electoral que sorprendió al mundo con sus primeros resultados eran casi las 7 de la noche y el nervio de la sociedad se percibía en las calles a las afueras del Hotel Hilton sede de la coalición Juntos Haremos Historia la sociedad se comenzó a congregar Independientemente de que uno apoye a un nuevo aburador uno apoya a México y con este cambio debemos lograr estar mejor José Antonio Meade es el primer candidato en aceptar la derrota le sigue Ricardo Anaya ambos ofrecen desde sus partidos luchar por el bienestar del país estas primeras declaraciones son claves para la armonía y la festividad que se comienza a gestar escucharemos a todos atenderemos a todos respetaremos a todos la avenida Juárez ahora está llena de adultos jóvenes niños y personas de la tercera edad en grupos caminan en frente de la Alameda Central el Palacio de Bellas Artes y entran por Madero para llegar al Zócalo Capitalino estas vías que suelen albergar gritos de protesta y descontento social en esta ocasión han sido cambiados por cánticos porras abrazos sonrisas y llantos de emoción venimos de muy lejos venimos a festejar que tenemos un presidente que de verdad elegimos se siente fantástico se siente que la juventud va a tener nuevas oportunidades confiamos en el nuevo presidente como él lo dijo para los de la tercera edad va a haber apoyo para la juventud que es lo más importante por lo de López Obrador es el que nos trajo a todos a todos nos trajo López Obrador sí es el efecto López Obrador no hay otra es inexplicable no tengo palabras para decir el sentimiento ¿sabes? ver a todo México unido y ver que ya despertó por fin feliz de que ya México va a tener un cambio totalmente una fiesta que se asemejaba a estar viviendo un 15 de septiembre la ilusión del cambio es la principal atracción a formar parte de los festejos los cuales rompen las barreras de edad clase social y género este 1 de julio se vivió una verdadera fiesta de la democracia el día después no solo corresponde a un gobierno que entra o sale también es de verdad a los ciudadanos que día a día forjamos a México bueno pues ya tenemos esto como cierre de una jornada cuando uno dice histórico parece muy sobado el término parece una palabra de lugar común pero realmente fue una jornada como nunca se había vivido por la cantidad de participación y de electos de personajes electos que buscaban un cargo popular y con eso también es la invitación a que nos acompañen hoy a las 10 de la noche a Jorge Islas al doctor Jorge Islas en el último capítulo de la serie Elecciones México 2018 acompañado por María Marván y John Ackerman así es esto será hoy por la noche y bueno nos despedimos con música como solemos hacerlo con Willebaldo Christophe Willebaldo 304 años del nacimiento de este compositor una figura clave en la historia de la ópera lo recordamos muchas gracias hasta mañana buenas noches de la noche y de la noche